Oiga el señor sonidero, vuelve y repita a esa cumbia Oiga el señor sonidero, vuelve y repita a esa cumbia Quiero vivir los recuerdos, con ella bajo la luna Quiero vivir los recuerdos, con ella bajo la luna Recuerdo que me decías, que nunca me iba a olvidar Recuerdo que me decías, que nunca me iba a olvidar Todo eso fue hipocresía, todo eso se echó a volar Todo eso fue hipocresía, todo eso se echó a volar Oiga el señor sonidero, vuelve a sonar Esa cumbia es sabanera, pa' recordar Oiga el señor sonidero, vuelve a sonar Esa cumbia es sabanera, pa' recordar Y como dice Peyo Luis, verdad es Pa' que lo gocen en Argentina, con ritmo sabanero Oiga el señor sonidero, vuelve a sonar Oiga el compadre Julio, hombre se la ve y le dice Oiga el compadre Julio, hombre se la ve y le dice Que en todo mi corazón solo quedan cicatrices Que en todo mi corazón solo quedan cicatrices Desde muy lejana tierra te dedico a esta canción Desde muy lejana tierra te dedico a esta canción Esta cumbia sabanera que nace del corazón Esta cumbia sabanera que nace del corazón Oiga señor Sanidero vuelva a sonar Esa cumbia sabanera pa' recordar Oiga señor Sanidero vuelva a sonar Esa cumbia sabanera pa' recordar A la raza mexicana Oiga sonidero A la raza mexicana A la raza mexicana A la raza mexicana Oiga señor Sanidero vuelva a sonar Oiga señor Sanidero vuelva a sonar A la raza mexicana A la raza mexicana Oiga señor Sanidero vuelva a sonar Oiga bro